Bueno, de todas maneras, él lo quiso que Dios nos casara, ¿ve? Bueno, Dios no, el padre Martín. ¿Tú me entiendes, Santico? Bueno, entonces, yo pienso que es lo mejor. ¿Tú qué crees? Bueno, que es mejor así. Y eso se acaba de una buena vez. ¿Tú qué opinas, mi Santico? ¿Crees que es lo mejor? Dime, pues. ¿Tú piensas que es lo mejor? Métete eso en la cabeza, mamá. Es mi vida y yo voy a hacer lo que yo quiera. Pues tú estás muy equivocado. Yo no pienso dejar las cosas en tus manos, porque si no sería la cabeza. ¡Ya basta, mamá! Estoy harto de tus juegos. Y estoy despechado, así que basta. ¿Ah, sí? ¡Ay, pobrecito! Pero resulta que es tu madre la que te va a sacar de la boca del lobo donde está... La boca del lobo es esta casa, mamá. La boca del lobo fue donde tú metiste a Rubí, que se fue de aquí sin querer saber nada de nosotros. Pero no te das cuenta que es perfecto. Que es justamente lo que nosotros necesitábamos. Mira, mamá. Yo creo que queremos que haya demasiada gente. Ya yo soy un hombre. ¿Verdad? Y soy capaz de entender lo que yo siento. De entender mis sentimientos, mamá. Y yo no le voy a dar la espalda como he hecho hasta ahora. Porque solo hacía lo que tú sentías, lo que tú pensabas. Y ya estoy harto de todo. Así que esto se acabó. Porque yo estoy enamorado, mamá. Enamorado hasta los huesos de Rubí. Así que basta. Y entiéndolo y te enojas. ¿Sabes una cosa, mi sentico? Yo a todo el mundo le hablo de ti, ¿ves? Mira, a mi Samorelia. Bueno, tú sabes que ella fue la que me aconsejó lo de doctor Alfonso, ¿no? Bueno, a Mirce. Y a Fela. Mira, Santico, ¿tú no conoces a Fela? Bueno, a ella le dicen la loca, ¿ves? ¿Y sabes qué? Almirá me dice que... que ella puede ser mi mamá. Bueno, mira, y yo le he dicho a Fela que venga a verte. Porque, bueno, tú eres muy bueno, ¿viste? Esto es muy triste, ¿vale? Y hablo, y hablo. Para distraerme. Bueno, solo para distraerme, ¿vale? Yo sé que este dolor no se me va a quitar así, como así, ¿no? De la noche a la mañana, ¿no? Pero... Ay, Santico, ¿vale? Es que estoy sintiendo por dentro un dolor muy grande, ¿ves? ¿Por qué, Rubí? ¿Por qué? Porque estamos tristes las dos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mi amor, te estaba esperando. Te estaba esperando para contarte. Ven. Hoy ha sido uno de esos días en que... en que todo se remueve. Pero también ha sido un día de esos en que... se intuye que no todo está perdido. Que en alguna parte hay una luz... y uno solamente tiene que dar el paso adecuado para encontrarla. Estás hablando de... de María del Carmen. Mi amor. Hacía tantos años que no pronunciabas ese nombre. Siempre era nuestra hija, la niña. Pero María del Carmen, ¿no? Bueno. Algún día tenía que... que nombrarla, ¿verdad? Carmela. Todos estos años han sido tan dolorosos. ¿Ves? ¿Ves? Pero eso es lo que me dice que esto es un presagio. Que es un signo de que ahora sí vamos a encontrar algo. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Realmente? No se trata de creer, Félix. Se trata de sentir. Y yo últimamente siento distinto. Yo presiento. Yo presiento que nuestra vida está a punto de dar un vuelco. ¿Un vuelco? La vida... puede dar muchos vuelcos, Carmela. Sí. Y ya no jugó sucio una vez... cuando la perdimos. cuando la perdimos... y la vida entera pareció hundirse. Yo me iba muriendo, Félix. Yo lo sé. Yo lo sé. Tuvimos que internarte en terapia de sueño. Entonces, la vida nos debe un vuelco... pero esta vez favorable. ¿No lo entiendes así, Félix? No lo sé. No lo sé. Carmela. Yo... yo no quiero ser pesimista, pero... no tienes nada. No tienes absolutamente nada. ¿Quién? ¿Qué dice? Que... que nuestra niña... que María del Carmen existe. Han pasado muchos años. No hay ningún rastro. Pero es que ahora va a ser diferente, Félix. Ahora es distinto. El detective me está ayudando. Y yo presiento... yo te lo dije... yo siento que... que ella me está rondando. Carmela. Y es como si ella estuviera viva. Viva y necesitándonos, Félix. Mira, esto me pone mal. Me pone muy mal. Pero es que ella nació. Ella nació... ella nació aquí adentro... de estas entrañas que la están buscando. Y por eso es que yo no me puedo resignar. Por favor... Yo voy a seguir y voy a seguir. Basta. ¡Basta! Por favor, basta. No te tortures más. No, no basta. No basta nada. Nada es suficiente. Carmela. Porque sin ella la vida no tiene ningún significado para mí. Carmela. Mi amor... Mira... no... no hay ningún indicio. Este... Pero yo voy a seguir buscándola. Eso es lo que estoy haciendo. Buscándola. Hasta saber si vive. No... que... que te estás matando. Que te estás matando lentamente. De a poquito. Y esto nos está consumiendo a los dos. No, 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 no. No te equivocas, Félix. Esto no es más que un canto a la vida... que no tiene nada que ver con aceptar... O saber... O saber... O saber... O saber... Es mi camino.